¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jugador francés tuvo que retirarse a vestuarios y ya no pudo regresar a la pista. El gran protagonista fue Vítor Benítez que anotó cinco triples en el último periodo, logrando la remontada de su equipo y sellando la victoria para el conjunto de Oscar Quintana que ha sumado dos triunfos en este circuito Movistar, dejando muy buenas sensaciones.